¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 queda mucho juego en casa. Es como ver Matrix, ceros y unos. La ensalada que lleva, pues lleva una verdura, lleva un aliño, lleva crudos, lleva cocinados, lleva dulces, salados. Vamos a ir metiendo todo eso. Cogemos los tomates, soplete. Si te pasas de quemarlos va cogiendo ese toque de asado, que también si te gusta puede estar bien, pero simplemente si los sopleteas un poco la piel sale sola. Coges una vez que los tienes pelados y los pones en una marinada. Seis partes de azúcar por una ensalada. Vamos a irnos con, por ejemplo, tenemos manzana. Yo con la manzana y con la albahaca he hecho un licuado para ir haciendo un poco ese aliño que me falta. Bueno, vamos a cortar la cebolleta. No machaques, que no suene, que corte. Si la coges vertical ya llega vertical. ¿Está rebelde alguna? Sí, sí. Imagínate que decís montar a 50 de estas. ¿Cuántos amigos dices que venían a casa? Estoy bajando, según avanza la lección voy bajando el número. Vas a invitar a uno, ¿no? Frambuesas. Y una de que las congelas. Y es como un granizador. Y engancha esto como el papel borroja. Con esto ya tenías unas cuantas pistas, unas ideas. Sí, sí, tengo ideas. Y sobre todo ir familiarizándote con el producto, con la cocina, con el medio. Pero vas bien. Tú confía, confía que vas bien. Oye. Que te vas, ¿no? Sí, te dejo esto. Pues nada, ya limpio yo, ¿eh? Venga, ala. Chao. Cabrón. ¿Ya estamos? Ya estamos. ¿Preparado? Listo. Venga. Listo. ¿Te acuerdas lo que hicimos, no? Sí. Pues ya está. Esto a silla es un manja. ¿Puedo hacer la declaración típica? Desde pequeño quise trabajar en el estate. Tenemos el bonito, que es frescura, pero luego tenemos el corazón de atún viejo, gastado. Para mí son como si fueran primos lejanos. Un primo del norte, otro primo vive en el sur. ¿Este plazo puede hablar de un reencuentro? Bueno, esto es lo que me refería yo un poco, el contar las cosas. Vale. En mi caso he tenido la suerte de buscar la inspiración en un tío tan genial como Diego, pero lo realmente importante es que me he dado cuenta de que puedo conseguir lo que me proponga si trabajo, tengo las herramientas necesarias y tengo la ayuda de alguien tan generoso como en este caso él. En el momento en que tomé la decisión de llamarle, cuando di el primer paso, yo ya sentía que algo marchaba bastante bien. Algo hizo clic. Algo cambió. ¡Hombre, Manu! ¿Qué tal, tío? Todo bien, todo bien. Creo que lo tengo, creo que le ha dado un sentido a todo ya. ¿Tienes un segundo? Claro, claro, cuéntame lo que vas a hacer. Estaba pensando en un primero, que tenga que ver con lo que te había contado, con mi infancia, cuando trabajaba en el bar de mi abuelo, lo que se servía allí, etc. Entonces estaba pensando en un lujo, un plato muy sencillo, que son mejillones al vapor. Mejillones al vapor con un poco de limón, con un poco de laurel y con un poquito de albarino. A mí eso me engancha, ¿qué más tienes? Sin salir tampoco de mi familia ni de mi pueblo. Teníamos nosotros, cuando yo era crío, un cerdo. La familia tenía el cerdo, ¿no? Que criabas hasta que llegaba la matanza. Yo lo que hacía era imitar a mi abuelo, que era coger un trocito de panceta cruda, sin cocinar, cortarla en láminas con un vasito de vino tinto, que era como lo tomaba él. Estaba pensando, no exactamente en eso, porque es algo muy mío, pero sí hacer algo con ella. Un carpaccio de bacon marinado, con un punto cítrico, salvaje, algo así. Hombre, no suena mal, pero cuidado con el tema del bacon crudo. O sea, no, bacon crudo no, lo marino. Va a ser marinado. Ahí ya está, eso ya me ha vuelto enganchado. Y después he pensado en, joder, un bocata de calamares, pero con pan de cristal. Como una forma de traspaso de poderes entre Galicia y Madrid. Que por lo menos signifique mucho para mí que ellos entiendan que eso era lo que de vez en cuando yo me comía cuando llegué aquí. Perfecto, perfecto. Eso te lo copio. Y de postre, a ver qué me dices. Quiero que sea una especie de homenaje a mi hijo, que toma el mismo postre que tomaba yo cuando tenía su edad, 10 años. Es pan con chocolate. Me parece un menú inmejorable, la verdad que me flipa. O sea, enhorabuena. Me gusta, es el primero que hago, lo hago gracias a ti, a los consejos que me has dado. Bueno, ya ves tú, lo que dijimos, yo estoy súper contento porque has hecho algo que es tuyo. Y eso es lo más bonito. Sí, mío es, mío es, eso es seguro. Nadie quiere salir de su zona de confort, yo tampoco, da miedo. Pero a veces es necesario salir un ratito, que sea para volver más fresco y para crear y también para ser mejor persona. Y eso es mucho. Gracias. 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 Gracias.